Elena trabajaba en una empresa nacional y recibía su cheque mensual sin ningún problema. Bastó con que naciera su primer hijo con algunas condiciones especiales de aprendizaje para que todo cambiara. Ella renuncia a su trabajo, pero necesitaba los ingresos. Así que se puso en la sala de la casa un pequeño negocio que hoy en grande se llama Mi Pequeño Angelito Pre-School. Este sueño ahora es más grande gracias al aporte de Cosique. La historia de Elena la convierte en la mujer Cosique del mes. Mi historia es una historia de amor y de fe. Iniciamos sin dinero. En la sala de mi casa empezamos. Y con la venta de los muebles de la sala creo que mandamos a hacer unas colchonetas. Y empezamos con seis niños. La dificultad más grande en algún momento que detuvo el proyecto, el crecimiento del proyecto, fue que me enfermé. Tuve un tumor en la cabeza. Si uno tiene fe, uno sigue adelante. Y tiene la convicción de que con Dios todo está bien. Si queríamos seguir con el proyecto hacia darle lo mejor a los niños en todo, en la parte profesional, en la parte de infraestructura, básicamente. Entonces ahí fue donde yo dije, no, tenemos que agrandar, tenemos que abrir. Entonces ahí entra Cosique. No fue un proceso largo. Yo de repente me sentí como que le estaba pidiendo la plata a mi mamá. Fue algo muy natural. Era como pedirle la plata a alguien que de verdad, a un familiar. Entonces no lo sentí complicado. No lo sentí engorroso. Fue muy personal. Muy, muy personal. No estaba con una empresa fría. Gracias a Cosique hemos podido adquirir el mobiliario apropiado para los niños. Dentro de eso está este Baby Gym, que tiene el equipo necesario para la estimulación de los chicos. ¡Ace más! ¡Ace más! ¡Eso! ¡Supo! ¡Supo! Para otros niveles hemos podido adquirir el equipo de robótica. ¿Quién se comió cañas? ¿Qué le vas a dar de comer? Una poliéndalo. Una poliéndalo. Una poliéndalo. ¡Eso! Para mí una persona emprendedora debe tener, creer en ella misma y que de verdad sí hay un buen futuro para mí. Que no todo es malo. Son ciertas dificultades las que encontramos en el camino, pero lo puedo lograr. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.